Buen día César, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bueno, fortalecido, la reunión de anoche ha sido muy importante, ¿verdad? En Atlético, muchas mujeres. Sí, sí, la verdad que muy lindo, una alegría muy grande, déjame agradecerles a todas las vecinas que se acercaron al Club Atlético, que la verdad que compartieron esta reunión, este estilo de cierre de campaña que llevamos adelante, porque la verdad que, bueno, obviamente colmó nuestras expectativas, las superó y realmente nos da ese último empujón en este último día, entendiendo que en cierta forma hemos hecho las cosas como corresponde, con tranquilidad, con responsabilidad y la verdad que era muy importante poder realizar este reconocimiento a todas las mujeres que nos han acompañado en la primera etapa y que seguramente nos acompañarán el día 27, el día de la elección. Tito, llamó la atención que apareció un video que lo publicaban las redes y obviamente descargaron mucha bronca contigo en respecto de que entraste custodiado, vos y Tito Sanz, Juan, entró un custodiado por persona, custodiado en un salón con mujeres, y vi un video y me pareció raro, ¿por qué lo hicieron? No, pero qué custodiado, fíjate, siempre, a ver, en estas cosas la coyuntura de la elección hace que algunos muchachos que por ahí no están de en todo cómodo con la sensación que se está viviendo y con lo que está pasando con respecto a algunos resultados que han sido adversos y eso realmente los pone nerviosos, centren la mirada en algo que sucedió de manera espontánea. Nosotros estuvimos al lado de la gente, recorrimos toda la noche cada una de las mesas para charlar, para sacarnos una foto, para contarles y que nos cuenten cada una de las mujeres que estuvieron ahí y de hecho hay dos mujeres que estuvieron y que están cerca tuyos que te puedan decir si realmente fue así o no lo que vivimos anoche. Yo vi un video que había dos tipos de camisa blanca que digamos como que abrían camino para que vos entraras, digo... Son dos compañeros... Yo también decía esta mañana que los gorditos tenemos esa simpatía, ¿viste? No, no, son dos compañeros... No, no, son dos compañeros llegadores con las mujeres, ¿no los gorditos? No, 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 son dos compañeros que son de una de las agrupaciones, hicieron un trabajo importante en la puerta para poder organizar todo, que cuando llegamos y vimos que la verdad que había mucha más gente de la que realmente esperábamos, lo primero que le preguntamos a estos compañeros es si se había diagramado algo con el tema de los lugares y estaba todo armado como lo habíamos dejado y lo único que hicieron fue acompañarnos hasta ahí para que... pero te vuelvo a repetir, acá hay una intencionalidad y algunos sectores que están realmente preocupados, no por lo de anoche, sino preocupados por el balance que viene haciendo la gente sobre las elecciones y sobre lo que está viviendo día a día y tratan de centralizar un hecho que fue excelente y puntualizar en los medios de comunicación que nosotros entramos custodiados y no valorar que realmente ayer hubo alrededor de 1500 personas porque había más de 1300 mujeres sentadas y casi 150, 200 compañeros sirviendo y colaborando para que todo salga como salió, que fue una fiesta y la verdad que nos pone contentos que realmente el eje de discusión sea cómo entramos nosotros, que se queden tranquilos que nosotros no andamos custodiados, no tenemos que ir a ningún lado con patrulleros como ha pasado en algún momento que han tenido que ir a algún barrio con patrulleros, nosotros la gente la verdad que nos ha abierto la puerta siempre en cada uno de sus hogares y estamos muy contentos con eso. Tito, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la gente tiene que votar tu espacio político ya en el tramo final de la campaña, mañana 8 de la mañana no se habla más de política, por lo menos en los medios, quedará para el boca a boca, para las partidas de mañana, ¿no? Pero ¿cuál es esa diferencia que marca, los hemos escuchado, te he escuchado a vos, a Fernanda, a Diego, a todos los que participan en la elección el domingo, ¿cuál es esa diferencia? Yo creo que la diferencia radica en, como te dije el otro día, en que son dos modelos totalmente distintos. Uno es el modelo que abrazamos nosotros, que defiende, como dije en todo momento, al trabajo como ordenador social, en donde nosotros sentimos realmente orgullo de que nuestros dirigentes nacionales sean Alberto, sea Cristina, sean Axel y sean Verónica, en donde no escondemos por la coyuntura eleccionaria o la coyuntura electoral, no escondemos los candidatos arriba ni repartimos las boletas cortadas. Somos coherentes, tenemos un pensamiento y un lineamiento que lo pudimos sostener en los últimos 12 años, nunca nos movimos de este lugar. Creo que del otro lado existe esto de que por conveniencia hoy estoy en un espacio y mañana estoy en otro. Vos fijate que lo que ayer se criticaba y se demonizaba y se estigmatizaba, hoy sirve para poder sostenerse en un lugar de preferencia. Y por sobre todas las cosas creo que la gente nos va a acompañar el 27 de octubre porque encontró en nosotros una fuerza amplia, una fuerza plural, una fuerza diversa, que lo dijo en su momento y que lo vuelvo a reafirmar ahora, después del 10 de diciembre, si nos toca asumir, vamos a convocar a todos los partidos políticos para que en temas que son esenciales para la sociedad, no exista la discusión política partidaria. Hay que desarrollar la educación, tiene que estar la mirada de todos los partidos políticos. Hay que desarrollar y fortalecer el trabajo, queremos conocer la mirada de todos los partidos políticos. Vamos a trabajar con un municipio de puertas abiertas tratando de sostener y contener a los sectores más vulnerables, queremos saber qué es lo que empieza en el resto de los partidos políticos. Sobre esos temas, sobre los ejes centrales, no va a haber para nosotros discusión política partidaria. Lo vamos a trabajar entre todos porque ese es el verdadero que queremos para, por lo menos para los próximos años. Bueno, ¿cómo se maneja el último tramo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo realizan? Yo ayer te consultaba, ayer antes de ser cuando estuve personalmente contigo, digo por qué tenés tantas agrupaciones en distintos puntos de la ciudad, digo y no en un lugar focalizado. Y me dijiste, no, sí, una participación de todos en todos los barrios. Es así, ¿no? Sí, sí, realmente para nosotros eso es fundamental. Es fundamental que cada agrupación sostenga su esencia, que siga valorizando el trabajo que ha hecho en los últimos tiempos. Yo creo que el desafío más grande no es cerrar agrupaciones ni limitar a nadie, sino que el desafío más grande es poder conducir todo esto, en donde estén todos los pensamientos adentro, en donde vengan todos los proyectos que puedan servir para Varadero y que desde la conducción del municipio se puedan poner en el servicio de la gente. Creo que ese es el desafío que tenemos para adelante. Ajá. Usted se va a reunir con quienes te acompañan en la esquina de San Martín y Llenú, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Usted, digamos, tu base central está no solamente en Esmata, sino en San Martín y Llenú. Sí, sí, nosotros, bueno, estamos, trabajamos mucho desde nuestra delegación, desde el Esmata, trabajamos en San Martín y Emilio Llenú, hemos trabajado también mucho en la unidad básica que se reabrió en la estación, con un montón de actividades. O sea, tenemos distintos... ¿En el Partido Socialista también? Exacto, se ha trabajado desde el Partido Socialista. La verdad que para nosotros es fundamental que cada uno pueda sostener su esencia y que pueda desde su formación ideológica transmitir lo que quiere, hacia dónde quiere ir y que eso, obviamente, quien tiene la posibilidad de conducir, lo traslade y lo lleve adelante a través de hechos que empiecen a corregir y a cambiar la realidad de la gente. Tito, gracias por habernos atendido. Mucha suerte el domingo. Seguramente el domingo nos hablamos de encontrar, obviamente en el relato de la radio, aquí de todo lo que estará ocurriendo, tenés pensado votar temprano, ¿cómo lo hacés? ¿Cómo acostumbrás a votar cada vez que te toca? Mirá, lo que hemos hecho y que creo que seguramente vamos a diagramar de esta manera, va a ser hacer un recorrido por las distintas escuelas, poder charlar con los fiscales y ver si está todo en orden, en un recorrido temprano y después seguramente a media mañana iremos a votar tranquilos, a cumplir con lo que tenemos que cumplir y que por sobre todas las cosas sea una elección tranquila en donde la gente pueda volcar y manifestar su voluntad con respecto a lo que quiere para nuestra ciudad, para la provincia y para nuestro país. Ajá. ¿Sos ansioso? No, no, la verdad... No decís que todos los bonitos somos ansiosos, ¿viste? No, no, la verdad que estamos muy tranquilos porque creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer, creo que hemos sido claros con lo que queremos concretar, hacia dónde queremos ir, y creo que en ese sentido también pudimos sostener, como te dije al principio, una coherencia, un lineamiento, hemos estado siempre parados al mismo lado, no hemos cambiado en base a lo que conviene sobre la coyuntura electoral y creo que eso también, más allá de que por ahí el camino sea un poco más largo, la gente lo termina reconociendo y seguramente lo va a terminar valorando. Así que, con mucha tranquilidad. Gracias por atender, Rocito, mucha suerte el domingo. Un abrazo grande para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia.